Queremos decirle a los oyentes que acá a la mesa de trabajo, acá no hay computadores, acá pues los que están trabajando, sí, naturalmente, pero lo que es mi compadre Luis Hinojosa y este humilde servidor, Wilfredo Rosales, todo lo que hacemos, lo hacemos con la memoria. Tenemos un señalamiento divino y yo soy el hombre que habla de vallenato por fechas. Doctor, folclorista del vallenato. Oiga, yo le he preguntado al rato a Wilfredo sobre el palomo sufrido, ¿no? Claro, es una canción que grabó Diomedes en el año 1980 en el LPE, Tu Serenata, que salió al mercado el 25 de abril, es el corte número 2 de Lado A, con Colacho Mendoza. Esa canción aparece de Dagoberto Suárez. Parece ser, parece ser que la canción es de Martín Maíz. Sí, señor. No, parece ser, no, es seguro que es de Martín Maestres. Bueno, puede ser de Martín Maestres, pero yo estoy diciendo lo que aparece. No, no, sí, no, lo que pasa es que entre los secretos que se llevó Diomedes, eso lo hablaba yo con el maestro Rosendo Romero, es por qué Diomedes nunca colocó a su tío como el autor de la canción, sino que puso a Dagoberto Suárez. Nunca se pudo saber eso. No, lo que pasó es que cuando muere Martín Maestres, este hombre que nació el 30 de marzo del año 1952 y que fallece en un terrible accidente en Valledupar el 1 de agosto del año 79, la familia de Martín le achacaron la culpa de Humedecina, de la muerte, y hubo roces, entonces por ahí viene la canción. Esos guajilos son atravesados cuando hay ese tipo de cirugía. Entonces, se dice eso, ¿no? Yo no lo puedo afirmar, yo no lo puedo afirmar. ¿Es verdad que Diomedes Díaz fue quien despidió a Juancho Roy de su agrupación en primera instancia? No, yo pienso que no. Yo pienso que fue... ¿Juancho quien salió? Sí, estuvieron... Fue la edad. Estaban muy jóvenes. Ellos no deberían de haberse separado después del tremendo LP, La Locura, que salió al mercado el 13 de julio del año 1978, donde vienen las canciones El alma de un acordeón, La Piedrecita, Lo más bonito, Amores escondidos, Sol y Luna, Vendo el alma, Acompáñenme, Lluvia de verano, La Egoísta, ¿cuál más? La carta. No, eso fue mutuo acuerdo. ¿Qué decían en la frotica? No, lo que pasa es una discusión tonta allí, porque es que Juancho había comprado una renoleta, y entonces él la llevó al toque. Cuando llegó allá, bueno, Diomedes lo felicitó y todo eso. ¿Cuándo se vino con Vidojo al Maño? Maña Torre, al bajista. Al bajista, a su gran amigo toda la vida. Entonces, no le gustó a Diomedes y le hicieron como un mal comentario al ambiente, entonces no se sabe si Diomedes es fregando. A cizaña, como siempre. Fregando, digo, bueno, entonces, ¿qué grave de ahora en adelante con Maño? Y eso se lo dijeron a Juancho. Maestro Wilfredo, hábleme de esta canción. Hábleme de esta canción. Hábleme de esta canción. Hábleme de esta canción del Cacique de la Junta y por qué no fue grabada en estudio. Bueno, es que no es la única, mi hermanito. Hay una serie de cantos que no grabó Diomedes Díaz y que las hizo famosas sin haberlas grabado. Es el caso del tropezón de Adolfo Pacheco. Excelente. Es el caso también del cordobés de Adolfo Pacheco. La Primavera Florecida, del gran Lorenzo Morales. La última palabra. ¿Y esta es de quién? Esta es de Leandro Díaz. Tiene varios nombres. Lo llaman El Salao, en el argot popular, pero la canción se llama El Hombre de Mal. La grabó Alfredo Gutiérrez en el año 1974 en un LP titulado Camino Agreste. También lo grabó el gran D.B. López en el año 1980 con Julio Daza en un LP titulado Con Amor y Cariño. También lo grabó Fabio Zuleta Díaz. Él grabó un LP en compañía de Poncho Cote Jr. e invitó a varios acordeoneros, entre ellos Raúl El Chiche Martínez, Álvaro López, Iván Zuleta. Y él también grabó esta canción, este merengue, que Diomedes lo caseteaba, pero que nunca lo grabó. Lo mismo que Diomedes también caseteaba la canción El Mal Herido, de Leandro Díaz. Vengo a cantar en este merengue los versos que él hizo un amigo. Son muchas las canciones que Diomedes caseteaba. Es más, la canción Palomita Volantona. Él la caseteaba y la caseteaba hasta que la grabó con Juancho en el año 1990. La canción... El hermano Elías. Sí, el hermano Elías también, pero otra canción que él se cansó de tocarla hasta que no se moleste. Esa canción la tocaba él con Colacho desde el año 1982. Miren, ¿cuántas canciones tiene Diomedes con letra de mujer o le dedicó a las mujeres? No, con título de mujer se dan. Con título de mujer. Título de mujer. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio. En el primer LP vienen dos canciones con título de mujer. Teresita de Náfer Durán y Laura. De Jaime y Nojosadas. En el segundo LP viene Cristina Isabel. En el primer LP que grabó con Colacho Mendoza, María. En el segundo LP que grabó con Colacho Mendoza, Consuelo. Rosita y Mery Bolívar. 79. En el año 1985 con Colacho, con el coche Molina, José Lina Daza. En Fiesta Vallenata. No, en Fiesta Vallenata no. ¿Matildelina? Sí, Matildelina en Fiesta Vallenata. Diana. Diana en el año 1982. Otra, otra. María Esther. María Esther en el año 1989. María Espejo en el año 1999. Con el acordeón de Franco Arguelles. Zunilda en el LP en 1981. Palmina. Palmina de, que creyó Diomedes que era de Calixto Ochoa. Y por eso la graba. Cuando él llama a Calixto. Calixto, te grabé dos canciones. ¿Cuál es, cacique? El solterito y Palmina. Será una sola. Porque Palmina es de Joaquín Betín. Ya está. Dijo Diomedes. Ya está. Entonces, esas curiosidades que estamos contando acá. ¿Cuál fueron diez? No, vienen más canciones. En el año 1983. Miriam, ¿por qué no me quieres? En ese mismo año, 1983. Si por esperanza muero, yo creo que ella no te salga. Si es verdad que el muerto sale, yo le salgo y me la llevo. 83. En el LP cantando. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Consuelo. Consuelo de Escalona. Sí, Consuelo. ¿Ya la nombré? Dinaluz. No, Dinaluz no. Grabó Consuelo. Grabó Rosita. Grabó Meryx Bolívar. Grabó María Espejo. Grabó Miriam. Esperanza. Teresita. Laura. María. Cristina Isabel. No. Marilino. Esa la grabó Farid Ortiz. Miriam. La acabo de decir. Marlene de Juancho Polo. Marlene de Juancho Polo también. Ya perdió la cuenta. El director iba contando. Son como 20 canciones que grabó Diomedes Díaz con título de nombre de mujer. Una memoria que es de maravillar y de exaltar en el día de hoy. Honrado por su presencia. Muchas gracias Néstor Cueto. Adiós. Y a ti que me diste esta oportunidad. A mi compadre Luis Hinojosa. Y a todo el equipo de trabajo. Muchas gracias. Bueno Hinojosa. ¿Qué quiere usted para decirle a Luis Hinojosa? Luis Hinojosa. A Wilfredo. Del vallenato Wilfredo. Hombre. Mi compadre del alma. Hacía más de una. La última vez que nos vimos fue en el festival de Villanueva. Sí, el año pasado. El año pasado. Teníamos más de un añito que no nos veíamos. Pero no contento. Alegre compartir con él. Es muy bueno porque se aprende mucho. Se aprende mucho con mi compadre. Se divierte uno. Y uno goza porque a uno le gusta esto. Esto uno no lo hace tanto por la plata sino por la pasión. Gracias una vez más a ustedes. Les quito el sombrero a ambos. Honrado, contento, feliz como lo estarán muchos oyentes. Que hemos aprendido que el día de hoy muchas cosas. Detrás de una persona, un ser humano. Querido por todo el pueblo. Colombiano. Que partió en una fecha como hoy. Pero que aún 10 años después de su partida. Sus canciones permanecen intactas. Suenan como si estuviese vivo. ¿Ayer? ¿Ya?